Si es un derecho, si se censura a partir de algún prejuicio porque no hay ninguna legislación que prohíba dar la teta en la calle y si la legislación que hay, al contrario, promueve la lactancia y además los niños necesitan la teta muchas veces no solo por hambre sino que les da tranquilidad, o sea que la demanda de la teta entre otras necesidades del niño es muy amplia y creo que la madre que está en condiciones de dar respuesta a esto lo tiene que dar en el lugar que sea, cuando sea, cuando pueda, cuando quiera así que me sumo a la convocatoria en Plaza Francia el sábado a las 3 de la tarde